Te lleno para que vayas a otro, te lleno para que hables a otro, te entarro a beber. Yo te veo delante de multitud, yo te veo delante de multitud, yo veo que estás ministrando, que estás ministrando la palabra cantada. ¡Oh, rebe, cheque, oh, rebe, me dice el señor, te voy a abrir puertas, no digas que no, ¡ay, basta! ¡Oh, rebe, ya tú te alabaron, oh, rebe, me dice el señor, te adoro a Dios, hermano, siéntelo, 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 siéntelo. ¡Dile a Dios mío, bautízame! ¡Dile a Espíritu de Dios, bautízame! ¡Dile a Espíritu de Dios, bautízame!